Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de liderazgo, al respecto de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, de hecho es un libro de John Maxwell, no es las 21 leyes irrefutables, es los 21 minutos más poderosos en el día de un líder, literalmente así se llama el libro, los 21 minutos más poderosos del día de un líder, muy bonito libro, tú sabes que John Maxwell es uno de los genios del tema del liderazgo, que ha literalmente colocado muchos de los principios básicos del liderazgo, muchos de los principios fundamentales al respecto del tema del liderazgo, provienen de John Maxwell y él tiene muchísima información al respecto, así que de eso vamos a estar hablando hoy, cómo ser un gran líder rápidamente. Déjame aquí debajo tus comentarios, si quieres aprender sobre liderazgo diciéndome yo quiero ser un líder, al mismo tiempo comparte la transmisión para que muchas otras personas puedan tener acceso a estos conocimientos. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, hoy vamos a hablar de liderazgo. John Maxwell es uno de los grandes, grandes jefes, de los grandes genios del tema del liderazgo y te voy a dar información interesante que me gustó de este libro. Primero que nada, usted puede empujar el límite que se auto impone, de hecho esta es una de las leyes del liderazgo y es precisamente la ley del techo, todos fijan un límite, un techo para su desempeño. La pregunta es si su techo está hecho de piedra o si lo puedes levantar. Muchísimas personas se auto imponen límites a sí mismos. Te pregunto, ¿tú te estás imponiendo límites a ti mismo que no te permiten crecer, que no te permiten avanzar? ¿La respuesta es sí o la respuesta es no? Bueno, te voy a dar algunas frases fundamentales al respecto del tema del liderazgo también que te puedan servir. Por ejemplo, para que los momentos difíciles se transformen en valiosos, úsalos para aprender lecciones que contribuyan a tu futuro. Otro tema importante al respecto del liderazgo es que estos momentos, muchísimas personas que son difíciles los utilizan para empequeñecerse, para retroceder, para esconderse, cuando la realidad es que un verdadero líder utiliza los momentos difíciles para aprender lecciones que contribuyen a su futuro. Ese es el segundo tip del liderazgo de hoy. Utiliza los momentos difíciles y duros para crecer, para avanzar, para ir hacia adelante. El tercer principio es que los líderes dan una dirección considerada y planificada. Un maestro de ceremonias solamente dirige una fiesta. Saludos a toda la gente que se está conectando. Wilmar, Cristian, Enrique, Cristina, Antonieta, Eider, Adrián, Rolas, ¿cómo están? Saludos a todos, muchísimas gracias. Gracias, ya lo hice, dice Osvaldo, muchísimas gracias. Entonces los líderes dan esa dirección realmente planificada. Los maestros de ceremonias nada más dirigen una fiesta. Hay gente que se cree líder y nada más son maestros de ceremonias y dicen, sí, sí, pasen, 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 ¿me entiendes? Cuando un líder da una planificación específica a la gente que dirige. Y ahora te lo puedo decir, mucha gente, hace poco más bien conocía a muchos directivos de una empresa muy grande y lo que les comentaba era precisamente eso, que en el tema del liderazgo tú eres el responsable de todo lo que sucede en tu equipo de trabajo. Si no están llegando a tiempo, ¿cómo hago para que lleguen a tiempo? Si no están haciendo el trabajo productivo como yo quiero, ¿cómo hago para que generen el trabajo productivo? No nada más me quejo de mi equipo, sino les doy una dirección y una planificación específica para que logren los resultados que yo como líder estoy buscando para ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia y la importancia de actuar de esta manera? Poner el ejemplo, dice Rolas, por supuesto. Y principalmente planificar incluso para tu propio equipo. Personalmente lo hago siempre y en cada ocasión. La gente de mi equipo sabe que yo estoy totalmente comprometido incluso para poder planificar por ellos. Siguiente elemento. Si desea que lo escuchen, muéstreles a las personas que usted escucha. Gran secreto del liderazgo. Si tú quieres que te escuchen, muéstrele a los demás que tú también escuchas. El gran secreto para que todos te quieran, el gran secreto para ser un buen conversador es precisamente tú escuchar a los demás. Hay una historia muy popular, creo que es de Lincoln, que en alguna ocasión se reunió con una persona para platicar. Y ella le dijo que quería contarle unos problemas. Además, él pasó dos, tres, cuatro, cinco horas escuchándola y esta señora al final le dijo, wow, usted de verdad es un buen conversador. Pero él no dijo nada, simplemente escuchó. Si tú quieres ser un buen conversador, no se trata de lo que digas, se trata de lo que escuches. Eso es un gran liderazgo. Siguiente. Los líderes deben ser desinteresados en sus intenciones y acciones. De lo contrario, minan su propio éxito. Fundamental, fundamental en el tema del liderazgo. Vas a necesitar ser totalmente desinteresado de tus intenciones personales, de tus premios, de tus medallas, de tus trofeos. Si verdaderamente quieres que tu equipo tenga éxito y quieres ser un gran líder. Te lo puedo decir, hay una frase que me encanta, creo que es de Woody Allen, quien decía, si tenemos éxito, ellos lo hicieron. Si fracasamos, yo lo hice. Cuando las cosas salen mal es mi culpa, cuando las cosas salen bien es culpa de ellos. Sabe darle el privilegio, el aplauso, el trofeo a tu equipo y no a ti. No busques esto como me perjudica, esto como me hace daño o esto como me hace avanzar. Sino busca todo lo contrario. Busca cómo tú puedes apoyar a tu equipo de trabajo a que ellos sean los que tengan el resultado. Ese es el gran, gran secreto del liderazgo. Si tú estás buscando tu interés personal, si tú estás buscando tu intención personal nada más, resultado es, no tengo absolutamente nadie que verdaderamente quiera trabajar conmigo. Porque la gente intuye, todo el mundo es suficientemente inteligente como para intuir cuando tú estás buscando el beneficio tuyo y no el de otros. Adrián dice, claro, si tenemos éxito, ellos lo hicieron. Si no tenemos éxito, yo lo hice. Por supuesto, un verdadero líder, una persona que de verdad inspira a los demás. Porque acuérdate que el liderazgo no es lo que dicen enfrente de ti. El liderazgo es lo que dicen a tus espaldas. Ese es el verdadero liderazgo. Si tú llegas y toda la gente dice, bravo, bravo, pero lo hacen por miedo, lo hacen porque tú les pagas, eso no sirve. El verdadero liderazgo es lo que dicen detrás de ti. Las personas que cuidan tus espaldas. Las personas que cuando hablan mal de ti alguien se prenden y dicen, ¿cómo que estar hablando mal de la persona que yo admiro? De la persona que me mentorea, de la persona que me hace mejor todos los días, a la persona que yo más respeto en el mundo. Eso es un verdadero líder. Y te pregunto hoy en día, ¿tienes gente que piensa de esa manera contigo? Porque si no necesitas utilizar estas técnicas de liderazgo que te estoy compartiendo. Siguiente elemento, observe detenidamente a sus seguidores. Pueden decirle mucho acerca de usted. Ese me encanta. Observa detenidamente a tus seguidores. Pueden decir mucho acerca de ti. ¿A qué me refiero? La gente que te sigue va a dar claro ejemplo del estilo de liderazgo que tú tienes, del estilo de comunicación que tú tienes. Si tú tienes personas que te siguen de alto perfil, de alto calibre, de alto nivel, significa que tú te estás comunicando en un lenguaje de alto perfil. Si por el contrario solo tienes personas de bajo perfil, de bajo nivel, personas que se quejan, personas que están deprimidas, personas que están diciendo que nada funciona. Claramente esto hace referencia al estilo de comunicación que tú tienes. Básicamente, así como es la semilla, así son los frutos. Muchos líderes se quejan de tener malos seguidores, de tener malos empleados, de tener malos colaboradores, equipos de trabajo. Cuando la realidad es que tus seguidores, tus empleados, tus colaboradores y tu equipo de trabajo son un reflejo de ti. Son un reflejo de ti. El liderazgo egoísta piensa que él es el mejor del mundo y que sus seguidores son los malos, sus colaboradores son los malos, su equipo de trabajo son horribles. Cuando la realidad es que, como ya te lo dije, si yo tengo malos empleados, malos equipos de trabajo, malos seguidores, deprimidos, etc. Es porque yo soy así. Por el contrario, si tengo un equipo de trabajo que cada vez va mejor, que cada vez tiene una energía más activa, una proactividad más abundante. Esto significa que yo me he convertido en una persona más activa, más enérgica, con una proactividad más abundante. Los seguidores son el reflejo del líder. Anota eso. Los seguidores son el reflejo del líder. ¿Quieres saber qué tan buen líder eres? Observa a tus seguidores. Siguiente elemento. Cuando elija a su círculo interno, íntimo, anota eso. De hecho, yo estoy ahora haciendo un mastermind con 10 personas, un mastermind grupal, donde los voy a entrenar para hacer marketing de afiliados, para hacer infoproductos, para hacer trading con Forex, para hacer bitcoins, 4 modelos de ingresos, 4 modelos de negocios. Estoy haciendo un mastermind grupal para ellos. Y verdaderamente, debes prestar atención al carácter de la persona. Debes prestar atención a todos los detalles. Porque con los que tú te juntas, así vas a ser. Con los que tú te reúnes, en eso te vas a convertir. Una gran lección, definitivamente. Muchísimas veces pensamos que nos debemos reunir con personas para ayudarlas. Y te voy a hablar de la regla 30-30-30. Esta es una regla que me enseñó uno de los grandes mentores que tengo. Es una persona que vale por lo menos 20 millones de dólares. Por lo menos 20 millones de dólares en sus negocios. Y me dice 30-30-30. Tú debes reunirte 30% con personas que estén en un nivel inferior a ti. Nivel inferior en salud, en dinero, en relaciones interpersonales, en felicidad, etc. Para poder ayudarlos. Ayudar a el 30% que está por debajo de ti. Puede ser el maestro, puede ser el mentor de estas personas. Debes reunirte 30% del tiempo con personas que estén a tu mismo nivel. Mismo nivel intelectual, mental, de estado, de ánimo, en éxito, en dinero, etc. Y al reunirte con este 30%, ellos van a ser tus amigos, ellos van a ser tus socios, ellos van a ser tu equipo de trabajo, ellos van a ser tu mastermind. Y debes reunirte 30% del tiempo con personas que estén arriba de tu nivel. Arriba de tu nivel mental, que ganen más dinero, que tengan más éxito, que tengan mejores relaciones interpersonales, mejores contactos de negocios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser tus maestros, tus mentores, las personas que te apoyan y te aconsejan con su sabiduría a crecer. Esos son grandes secretos de liderazgo. El último secreto de liderazgo, bueno, tengo otros, tengo otros. Cuando elijas un círculo íntimo, preste atención al carácter. Siguiente elemento, lidere elevando el espíritu de la gente para encontrar así más éxito. Y dicha y unidad. ¿Sí? Lidere el espíritu de la gente para encontrar así más éxito. La gente que no está motivada, ¿sabes qué significa? Que yo la tengo que motivar. La gente que no es disciplinada, ¿sabes qué significa? Que yo la tengo que hacer disciplinada. La gente que no está enérgica, ¿sabes qué significa? Que yo la tengo que hacer enérgica. O la elimino de mi equipo de trabajo. Así de sencillo. No puede existir en mi entorno personas que no son enérgicas, que no son inteligentes, que no son capaces, que no les gusta trabajar, etc. O se convierten a la manera de producir que tiene el equipo o sencillamente van a desear eliminarse del equipo. Pero tú debes liderar inspirando a tu equipo. Porque verdaderamente, mira este consejo. Si quiere que las personas crean en su visión, primero deben creer en ti. Y es por eso que debes inspirarlos, que debes crearles motivación. Tú no puedes liderar a alguien que no te admira. Aprende de eso. Tú no puedes liderar a alguien que no te admira. Y es por eso que personalmente, se los digo, todo el tiempo nos esforzamos para hacer mejores negocios, para hablar mejor en público, para comunicarnos no verbalmente, no verbalmente con más confianza, con más seguridad. De tal manera que toda la gente que nos ve en el Club de la Mente, etc. pueda verdaderamente tener un ejemplo, ¿sí? Nosotros también tenemos ejemplos de otras personas a quienes seguimos. Tenemos socios, tenemos personas a quienes entrenamos. Entonces estamos trabajando toda la pirámide de liderazgo. Desde personas que nos ayudan, que son nuestros mentores, nuestros socios y las personas a quienes inspiramos. Esto es fundamental que tú también lo hagas. Tú también puedes tener seguidores, socios y mentores. Tú también lo puedes hacer. Y por último, cuando creas líderes, creas sumando. Cuando desarrollas líderes, que a su vez crean más líderes, lo que haces es aprovechar el poder de la multiplicación. Te pregunto hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sumando o estás multiplicando? ¿Qué funciona mejor? ¿Sumar o multiplicar? ¿Qué crea más? Sumar o multiplicar. O sea, cuando tú haces líderes, estás sumando. Si tú entrenas a alguien para que sea bueno, para que sea productivo, para que sea disciplinado, para que sea inteligente, para que sea capaz, para que trabaje duro, etcétera, vas a tener un buen líder, claro. Pero cuando tú entrenas a otras personas, para que ellos también puedan hacer seres humanos disciplinados, seres humanos capaces, seres humanos inteligentes, seres humanos trabajadores, estás haciendo una verdadera multiplicación. Por ahí es más difícil, más complicado, o más que todo, toma más tiempo crear líderes que hagan otros líderes, pero es realmente lo más inteligente. ¿Por qué? Porque entonces tú no solo haces a alguien que sea muy bueno, sino haces a alguien que también hace a otras personas que sean muy buenos. Ese es el gran secreto, señoras y señores, los 21 minutos para ser un líder extraordinario. Verdaderamente espero que te haya gustado esta información. Te invito a que compartas esta transmisión para que llegue a más personas, a que dejes aquí debajo tus comentarios con las preguntas al respecto de tu negocio, al respecto de tu vida personal, a lo que sea que te podamos ayudar. Ponte en contacto con nosotros, mándanos un mensaje, visita nuestros sitios web, ya lo sabes, puedes visitar libertadfinancial90.com, gabrielblanco.net, para aprender a hacer negocios en internet, escribirnos un mensaje personal para que podamos ayudarte y entrenarte a hacer negocios en internet, a ganar más dinero y estamos en contacto. Un abrazo para todos, nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.